Se inició en el Teatro Independiente Nuevo Teatro, junto a Alejandra Boero, Pedro Aschini, Héctor Alterio, Agustín Alecho, Enrique Pinti y Augusto Fernández. Durante un extenso periodo integró el elenco del Teatro General San Martín y trabajó, entre otras obras, en Escenas de la Calle, El Casamiento de la Hucha, El Alcalde de Zalamea y Don Juan, dirigido por Adolfo Marsillac trabajó también en Teatros de España. En 1951 actuó en la obra teatral Bajo Fondo, de Máximo Gorky, en el Nuevo Teatro acompañando a Héctor Alterio, Pedro Aschini, Alejandra Boero, Enio Echenique, Isidro Fernán Valdés y Carlos Gandolfo. Rodolfo en 1962 actuó en la obra teatral El Decimombre, de Paddy Chayefsky, en el Teatro Santelmo acompañando a Norma Aleandro, Eidel Bianco, José Canosa, Juan Carlos Gené, Alejandro Oster, Francisco Rullán, Rodolfo Salerno. Dirigidos por Oscar Feller y con escenografía de Luis Diego Pedreira, participó del estreno de la obra El avión negro en el Teatro Regina el 29 de julio de 1970, con dirección de Héctor Jovain. Escenografía de María Julia Bertotto y Jorge Sarudiansky, junto a Marta Alessio, Alberto Busaid, Ulises Dumont, Julio López, Graciela Martinelli, Oscar Biale y otros. En 1975 actuó en la obra teatral La Venganza de Don Mendo, de Muñoz Seca, en el Teatro La Sala acompañando a Adriana Eisenberg, Héctor Aure, Ana María Caso, Mario Lutiani, Carlos Núñez Cortés, Horacio Peña, Juan Carlos Pupo, Nia Quesada, Chela Ruiz y Tincho Zavala. Dirigidos por Norma Aleandro, en 1980 actuó en la obra teatral El pibe de oro, de Clifford Odech, en el Teatro General San Martín acompañando a Gilda Blanco, Roberto Carnaghi, Alfredo Duarte, Gerardo Gandini, Adrián Guío, Patricia Gilmore y Pepe Novoa. Dirigidos por Alejandra Boero, en 1987 actuó en la obra teatral El Loco y la Monja, de Stanislav Ignasi Witkewicha, acompañando a Horacio Peña, Ingrid Pelicori, Juan Carlos Pérez Sarre, Márgara Alonso y Osvaldo de Marco. En 1983 actuó en 1983 actuó en el Teatro General San Martín con dirección de José María Paola Antonio en la obra Pasión y Muerte de Silverio Leguizamón de Bernardo Canal Feijó, Acompañando a Graciela Araujo, Pachi Armas, Gilda Suárez, Alfonso de Gracia, Ana Itelman, Graciela Martinelli, Luis Ordaz, Isabel Quinteros, Rafael Rinaldi, Jorge Varas y Leopoldo Verona. En 1997 trabajó en trilogía del veraneo, en el Teatro General San Martín junto a Daniel Chame, Verónica Llinas, Adriana Eisenberg, Joaquín Bonet, Juan Andrés Braceli, Aldo Braga, Hugo Caprera, Juan Carlos Pupo, Lidia Catalano, Gabriel Chame Buendía, Divina Gloria, Rubén Cuesta, Sergio Gambetta, Leonardo Garbi, Adriana Goldbaum, Rodolfo Ibaceta, Verónica Limas, Mía Maestro, Emilia Maser, Fabio Posea, Adrián Yospe y Luis Ciembroski.